¿Qué pasa Navidad? ¿Qué pasa? ¿Bien? 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 ¿A gusto aquí? ¿Bien? 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 Bueno, aquí... Ya si ya morjamos Navidad y Chavo Mira Toma Toma, eh Espérate, espérate, vamos a hacer una pelea Se ha acabado, eh Venga Hala, se ha cabreado Hola Mira, Joe Mira A tu Es que está trabajando Se hace bola Venga, se hace bola, Navidad tu puedes Venga Venga, vamo ¿Eh? Vaya, vaya Vaya, vaya Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Tira pata, tira pata, ve No le cabe No le cabe, no le cabe No le cabe Hace bola Ah, mirala Palito que está Venga, ve Está tragando Poco a poco, esto puede de Navidad Ay Ay, que guapa Aquí está la gloria Mira ¿Eh? Ya estáis viendo Navidad, por la gente que dice de la borriquilla Aquí la tengo hoy Comiendo hierba Mira, un chico hierba Mira, ¿eh? Aquí está ella en la gloria Bueno, pues ya está Vamos a ver si... Venga, saluda, saluda, Riete Venga, Riete Venga, que bonita Venga Ahí Venga 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 No puede un gama de tres minutos ¿Sabe, no? Ah